Vamos. Te prometo no llorar, esperarte y no olvidar. Regálame el último beso que me haga soñar. Y este grito de dolor, nunca callarás de amor. Prefiero vivir esperando aceptar que no estás. Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor, ¿por qué te vas? Porque olvidaste las razones para ti, porque dejaste la palabra que quería decirte. Ya me dijeron que te olvides, que el tiempo te jura y sigue, pero tú y tú estás aquí. Ya me dijeron que el amor no mata, pero sí te duele. Y es que duele tanto que por eso mueres, no me importa nada si tú no me quieres. Y aunque ya te fuiste, quiero que te quieres. Te prometo no llorar, esperarte y no olvidar. Regálame el último beso que me haga soñar. Y ese grito de dolor, nunca callarás de amor, prefiero vivir esperando aceptar que no estás. Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué?